El canal del fútbol te trae las curiosidades que no sabías de nuestro guerrero Félix Torres. Número 1. Comenzó su carrera con 16 años en el club Alianza de Pailón en la segunda categoría del fútbol de Esmeraldas en el año 2013. Inició jugando como mediocampista en la posición de volante de corte. Número 2. Fue seleccionado por la tri en la categoría sub-20. Disputó ocho partidos. Esto lo llevó a alcanzar a clasificar al Mundial de Corea del 2017. Número 3. Fue cedido a préstamo por un año como opción a compra a Barcelona Sporting Club en el 2017 al 2019. Su buen desempeño en los toreros lo llevó al fútbol mexicano, al Club Santos Laguna, en el 2019 hasta la actualidad, ya que este sería su primer club a nivel extranjero. Número 4. Ha jugado 68 partidos con el Club Santos Laguna de México y marcó tres goles. Número 5. En febrero de 2017 recibió su primer llamado con la selección de fútbol de Ecuador, de la mano del entrenador de ese tiempo, Gustavo Quinteros, para enfrentar un amistoso con la selección de Honduras en el estadio George Capwell, donde Ecuador venció al equipo bicolor con el marcador de 3x0. Número 6. El 2 de septiembre del 2021 debutó con la tri frente a Paraguay en el partido oficial por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Su primer gol con la tri fue con un cabezazo que abrió el marcador para la victoria de aquel juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado. ¡Sornosa! ¡Cuando el gol se piensa, señores! Pervis y Torres adentro. Una llama que duró segundos. Este toqueteo de pelota había que forzar el partido. Había que forzarlo, le habíamos quitado la pelota a Paraguay, le habíamos quitado el ritmo. Cuando ellos comenzaron bien, en este segundo episodio, Sornosa, Pervis, Torres, Sierra, no estaba Alonso. No estaba Alonso, que había sido impecable en los últimos metros. Número 7. Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, en una rueda de prensa mencionó que Félix Torres es uno de los mejores defensas del fútbol mexicano. Y en el puesto número 8, y no menos importante, tenemos el plato favorito de nuestro compatriota. Cabe destacar que la mayoría de futbolistas ecuatorianos coinciden con su plato favorito, que es el respectivo encocado de pescado. Y estos fueron los datos de nuestro defensa Félix Torres, para el canal del fútbol Rav Villacrés. Félix Torres, para el canal del fútbol Rav Villacrés.